hola 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 buenas tardes mi nombre es diana lemus y soy una gente de bienes y raíces en el área de virginia y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes hoy miércoles 24 de octubre del 2018 a solo lo escribí aquí a solo 68 días del 2019 casi se nos va el año y bueno te voy a hacer una pregunta aún crees que necesitas del 15 al 20 por ciento para poder comprar tu casa si es así piénsalo vamos a hablar de esto y muchas cosas más bueno pero mientras se conecta un poquito más de amigos déjame decirte de que a pesar de que no gané el mega millón que no soy una nueva billonaria estoy súper feliz contenta bendecida aquí con mucha salud con mucha energía con con mucho deseo de seguir sirviendo con muchos deseos de seguir adelante seguir mejorando día a día cometiendo errores siempre pero los que cometí ayer ya no cada día ir mejorando poco a poco y te invito a que tú también hagas lo mismo porque de eso se trata lo que hicimos ayer ya quedó atrás ya pasó y ahora es un nuevo día y a seguir para adelante luchando 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 por alcanzar nuestras metas por servir cada día mejor por ser mejores personas por ser una mejor versión de nosotros mismos bueno en eeuu a la mayor parte de la población o de personas son milenios más de 19 millones billones millones de milenios o sea que el del 25 al 30 por ciento de la población de eeuu son milenios quienes son los milenios para lo que para los que no lo tienen en claro son las personas que nacieron entre el año mil novecientos ochenta y uno ya no estoy ahí espero que tú sí del mil novecientos ochenta y uno al mil novecientos noventa y siete o sea personas de 21 años a 37 años bueno hay muchos estudios que se han hecho y que demuestran y muestran de que la mayoría de los milenios si están listos para comprar su casa tienen el crédito ya que wow son personas normal modernas que han crecido con la tecnología tienen muchas aplicaciones pueden monitorear su crédito es también con su con sus créditos con sus ingresos todo está bien ellos tienen todo 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 los requisitos para comprar su casa pero porque no lo están haciendo cada día hay menos milenios comprando sus casas porque crees tú bueno déjame decirte de que la mayoría de milenios no lo están haciendo porque bueno hay un mito creen que para comprar su casa ellos van a necesitar del quince al veinte por ciento de cuota inicial para poder comprar su casa wow y no saben de que están muy lejos de la realidad no necesitan tanto dinero hay que dejarles hay que contarles hay que informarles nosotros quizás como padres como familiares como vecinos como personas con más experiencia tenemos el el deber de informarles de compartir el conocimiento con con ellos de que no es así de que si una vivienda comprar su casa si está al alcance de ellos imagínate de que la mayoría de los estados tienen programas para para que estos milenios no solo los milenios cualquier persona que desee comprar su casa pueda 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 hacerlo hay ayuda simplemente hay que investigar hay que informarse hay que buscarlas hay que hacer un poco de trabajo y las ayudas van desde alrededor de dos mil digamos dos mil cuatrocientos quizás no sé exacto pero alrededor de dos mil cuatrocientos hasta he conocido personas desde dos mil cuatrocientos hasta veintiún mil dólares que pudieran encontrarse en ayudas depende el estado donde te encuentres entonces pero muchos milenios no tienen esta información y no sé no sé qué está pasando pero a pesar de tanta tecnología están un poquito más quizás más miedosos más cautelosos que otras generaciones imagínense los milenios son los que están dominando en este momento ya los baby boomers que son personas a veces creo que son de cincuenta y cuatro setenta y dos años son un poquito menos ahora están dominando los los milenios así es que los milenios necesitan armarse de valor y comenzar a hacer sus investigaciones e informarse para de esa manera poder hacer realidad ese sueño de tener casa propia entonces ya que están listos sus trabajos se los permiten tienen sus ingresos sus créditos han hecho muy buen trabajo manteniendo su su crédito bien entonces a ustedes ustedes perfectamente pueden hacerlo simplemente acérquense a los lugares donde lo van a informar y hablando de ayudas especialmente para compradores por primera vez el 3 de noviembre va a haber una clase para compradores por primera vez y probablemente haya alguna ayuda para compradores por primera vez pero igual simplemente por la información es muy importante ir a esa clase y va a haber información súper importante que te va a empoderar que te va a ayudar a tomar decisiones con objetividad muy buenas decisiones porque cuando a la hora de que tomes la decisión de hacerlo pues vas a estar muy muy bien informado entonces acércate ahí vas a conocer diferentes lugares vas a conocer prestamistas vas a conocer inspectores vas a conocer agentes de bienes y raíces y bueno ahí estaré así es que personalmente los estoy invitando si desean obtener la información pueden enviarnos un inbox y con gusto les estaremos enviando esa información así es que por favor milenios no se queden con las ganas o no se no se queden pensando de que tener una casa es esa es algo muy difícil porque créanlo o no en estos momentos está más fácil que nunca obtener su su casa propia los intereses a pesar de que han subido un poco continúan estando más bajos que de lo que han sido históricamente así es que tomen ventaja no encuentro este teléfono de mi casa ya lo encontré voy a pagar para que no nos interrumpan por favor infórmense y busquen lugares donde donde les puedan apoyar y para que tomen ventaja de los intereses que aún están bajos me siento súper emocionada porque tengo a mi sobrino no voy a decir el nombre pero vino vino de mí y según él era imposible para él calificar para comprar su casa y qué emoción qué emoción la que sentí esta mañana y por eso me inspiré a hablarles de esto él vino con muchas inseguridades él creía de que él no iba a poder comprar su casa sola y su sorpresa es que si califica para comprar su casa él solo para poder comprar su casa y no solo eso él va a poder a obtener a obtener ayuda de comprador por primera vez él está calificado él es un milenio imagínate muy cerquita cerca a mí viene alguien acabo de experimentarlo él creía que no podía así es que por favor madres padres tíos tías ayuden a esos jóvenes porque a los jóvenes porque puede que puede que ellos estén listos para para comprar su casa para hacer ese sueño realidad y que tomen ventaja de esos intereses que aún continúan estando bajos y bueno espero de que esta información les sea de ayuda y que la compartan inviten a esos jóvenes a que a que se informen y que luchen por hacer realidad ese sueño y bueno a ti si tú no eres un milenio también puedes hacerlo simplemente es cuestión de ponerse una meta y luchar no siempre va a ser fácil a veces hay retos que hay que sobrepasar pero si luchamos y tenemos metas claras claro de que se va a lograr nadie dice de que que todo va a ser fácil puede que que tengas tropezones que tengas piedritas en el camino pero si tu meta es tener tu casa y hacer realidad a ese sueño de darle casa propia a tu familia pues vale la pena luchar y bueno quiero compartir te estoy ordenando mi oficina ahorita te voy a enseñar esta media mira aquí tengo mi pizarrón ahí voy a escribir a metas y proyectos aquí está mi calendario voy a empezar a a poner a escribir mi metas de 90 días en frente en frente de mí para recordarme cada instante de las cosas las metas no quiero esperar esperar a llegar el el 30 de 31 de diciembre y estar por emoción ahí prometiéndome hacer esto tomar resoluciones quiero que mis metas ahora sean con objetividad muy claras metas de 90 días no no quiero que me pase como me ha pasado otros años que ya con la emoción de de decir ay cuál es mi resolución de nuevo año tomo decisiones o me prometo cosas por emoción y al final se me olvidan ahora y tengo ya les mostré mi pizarrón donde voy a tener mis metas de 30 días y te invito a que tú hagas lo mismo y bueno y si tú te propusiste en dice en en el diciembre 31 del 2017 tener casa propia en el 2018 aún estás a tiempo y si quieres que hacerlo conmigo pues llámame envíame un mensaje y con gusto bueno gracias por estar conmigo gracias y hasta la próxima hasta luego gracias